Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las nueve y un minuto de la mañana de este martes 12 de diciembre del año 2022. Y en este momento, a las nueve y un minuto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Si usted toma su teléfono celular y descarga la aplicación Actualidad Media Group, usted también nos puede escuchar donde quiera que se encuentre en su teléfono celular. Esta aplicación, Actualidad Media Group, usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días por acá. A ver, recibo aquí el saludo de María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, Henry Moreno en Atlanta, Guillermo Triana en Humboldt, Texas. José de Villa en Maracaibo, Jesús Grajiren en Caricuao, Caracas. Hugo Boscán Boscán desde Jativa en Valencia. Alfredo Eduardo González y Marianela en Dulcinela, Toronto. Carlos Cuevas en Filadelfia. Doña María Alicia Sifontes nos dice que Adriana ayer hizo muy buen quite. Así es, por eso es que cuando no podemos estar, llamamos a Adriana Núñez Rabascal, que lo ha hecho siempre de maravillas. Gracias a Adriana, quien lo hizo desde Caracas. Sibel Ríos está en Tennessee, Edgar Bravo en Madrid, Gerardo Cerrado en el Doral. Carmen María Figuera Rosales, gracias por estar allí. Desde el cielo, una hermosa mañana. La Guadalupana bajó al Tepeyac, aunque ella está en Caracas. Magaly Hernández está en Dublín, Georgia, en Toronto. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Pepita Zampera, también feliz día de la Guadalupe. Desde Houston. Francisco García en Columbus, Ohio. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, encargada de la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Martes 12 de diciembre, la Iglesia Católica celebra a la Virgen de la Guadalupe. La Guadalupe se apareció en cuatro ocasiones al indio Juan Diego, ahora San Juan Diego, en una montañita cercana a lo que es hoy la Ciudad de México. La montaña se llama el Tepeyac, el Cerro del Tepeyac. Esto ocurrió en 1531 y ella quería que allí se construyera una iglesia en su honor. El obispo de México no le creyó a Juan Diego. Y fue en la última oportunidad, la cuarta, cuando Juan Diego le pidió al obispo que fuera con él. Entonces empezaron a recoger flores allí en el Tepeyac. Y la sorpresa llegó cuando Juan Diego abre el manto, caen las flores a la tierra y lo que queda en el manto es la imagen de la Virgen de la Guadalupe. Que es la que está exhibiéndose. Me viene un recuerdo de hace muchos años. En México hasta los ateos son guadalupanos. En realidad es una Virgen que tiene muchos, muchos seguidores. Y no solo en México, también en toda la América Latina y también en España. Así que felicitaciones a todas las guadalupes, lupitas, lupes, en fin. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy tendremos a las 6 y 32 minutos de la tarde la luna nueva. La luna nueva es el inicio del ciclo lunar. Leo aquí, tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos. Empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Y esa luna nueva nos toca con la luna en Sagitario, que es la luna para buscar la verdad, la luna para entrar en contacto con la naturaleza. La luna en Sagitario está en este momento en Mengua. A partir de las 6 y 32 minutos de la tarde, entrará entonces en su fase ascendente. Y el Sol, por supuesto, en Sagitario. Puro Sagitario en el día de hoy, martes 12 de diciembre del año 2023. Hoy es el Día Internacional de la Neutralidad. La neutralidad es un derecho que no solo poseen las naciones, aunque en el caso de Naciones Unidas, tener claro que los países pueden decidir mantenerse al margen y que su postura sea respetada, permite que este órgano rector gane y mantenga un cierto nivel de confianza por parte de los habitantes del mundo y logre la cooperación de todos sus miembros, a pesar de que el punto a tratar sean situaciones políticas muy cargadas. Es el Día de la Cobertura Sanitaria Universal. Esto tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de que exista una cobertura sanitaria universal, así como sistemas de salud sólidos y autosuficientes, y ello implica que las personas dispongan de centros de salud y hospitales cercanos y accesibles a los que puedan acudir ante cualquier problema o síntoma que en esos centros de salud los hospitales existan y tengan profesionales suficientes que puedan atender la demanda de pacientes y suficientes y bien preparados, no precisamente médicos integrales, que las personas puedan acceder a los medicamentos que necesiten para sanar o curar las enfermedades. La campaña para este 2023, el lema tiene Salud para Todos, es hora de actuar. Y hoy también es el Día Mundial de la Disfagia. El objetivo esencial es dar a conocer un trastorno que afecta a un porcentaje importante de la población y que consiste en la dificultad para tragar la comida y las sustancias líquidas de manera natural y que por lo tanto necesita la atención inmediata de un especialista. Nuestra agenda para el día de hoy la vamos a comenzar en Zaragoza, allá en España, en Aragón, con el profesor Juan Manuel Aragüez. El Parlamento Español comenzó a debatir el polémico proyecto de ley de amnistía que facilitó la formación del gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de los independentistas catalanes, que son sus principales beneficiarios. En Ciudad de México vamos a conversar con la internacionalista Brenda Estefan, porque hoy el presidente Zelensky se reúne con Joe Biden. Zelensky llegó ayer a Washington para esta reunión, una vez que el Congreso rechazó el presupuesto para Ucrania. En Ciudad de México también vamos a conversar con José Sánchez Macías, Pepe Macías. El presidente López Obrador aseguró ayer que ya se está haciendo la investigación sobre los hechos ocurridos el pasado viernes en el municipio de Texcalitlán, en el Estado de México, donde un enfrentamiento entre pobladores e integrantes de un grupo criminal dejó 14 muertos. En Bogotá vamos a conversar sobre lo que planteó ayer Gustavo Petro, pidió archivar nada menos que las investigaciones que hay en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por la posible financiación ilegal de su campaña electoral. Este es el escándalo que viene desde su hijo y su ex nuera. Vamos a conversar con el abogado penalista Frank Quintero Jr. aquí en Miami, porque el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, aceptó ayer estudiar la petición del fiscal especial Jack Smith para decidir sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump en relación a los sucesos ocurridos el 6 de enero del 2021. Esto es interesantísimo porque la apuesta que tenía la defensa del expresidente Trump era dilatar, darle largas al asunto hasta que llegase a la Corte Suprema. Pues Jack Smith decidió no hacerle el juego a la defensa de Trump, sino que él mismo lo planteó de manera directa en la Corte Suprema de Justicia. Ellos en la Corte se manifestará el próximo 20 de diciembre. En Los Ángeles vamos a conversar con Mireia Vilanova, productora de cine y televisión, escritora, miembro de BAFTA, crítica de cine, Golden Globes. Barbie y Oppenheimer han sido dos de los fenómenos cinematográficos más importantes del año, y por si hiciera falta confirmarlo, los Golden Globes se encargaron de recordarlo, coronándolas como las mejores producciones más nominadas del año. Nuestro foro de hoy, vamos a aprovechar la declaración de la UNESCO de que el bolero es patrimonio inmaterial de la humanidad para hablar y cantar algo de bolero. Por ello, hemos invitado a los protagonistas de En la Vida Hay Amores, nada menos. Ella, Lena Burke, él, Rafael Pollo Brito. Prepárense. Vamos a las efemérides de este 12 de diciembre. En 1900, el físico alemán Max Planck presenta las bases de la física cuántica al formular que la energía se radia en unidades pequeñas, separadas, llamadas cuantos. En 1901, al año siguiente, el ingeniero e inventor italiano Guiglielmo Marconi realiza la primera comunicación tal radio telefónica que cruza el Atlántico entre Cornwalls y San Juan de Terranova. En 1913, el 12 de diciembre, nació el ingeniero venezolano Luis Caballero Mejías. Luis Caballero Mejías inventó el procedimiento para industrializar la producción de la masa de maíz deshidratada. El 4 de junio de 1954, obtuvo la patente 5176 titulada Harina de masa de maíz o masa de maíz deshidratada y fundó la empresa La Arepera, compañía anónima, para fabricar y comercializar el nuevo producto. Y en 1959, con ojo avisor, el empresario Lorenzo Mendoza Fleury le compró la patente a Caballero Mejías por 275.000 bolívares. Eso era un dineral en 1959. Un dineral. Y Lorenzo Mendoza, que era el cabeza de la cervecería polar, creó nada menos que la harina pan. Hasta el sol de hoy. El 12 de diciembre de 1911, el rey Jorge V del Reino Unido funda la ciudad de Nueva Delhi, en la India. En 1915, Hugo Junkers presenta el primer avión construido por completo en metal. Antes era tela, tela y madera. El 12 de diciembre de 1927, nace Robert Noyes, ingeniero y físico estadounidense. Se le reconoce, junto a Jack S. Kilby, como el inventor del circuito integrado o microchip. Es cofundador de Intel y Fertile Semiconductor, y es apodado el alcalde de Silicon Valley, por haberle dado ese nombre. En 1946, nació el campeón de Fórmula 1 brasileño, Emerson Fittipaldi, hoy cumpliendo 77 años. El 12 de diciembre de 1958, el Cerro El Ávila es decretado Parque Nacional de Venezuela. Hoy está cumpliendo 53 años la actriz Jennifer Connelly. Connelly comenzó como actriz infantil en Érase Una Vez en América. Luego estuvo en películas como Labyrinth, Dark City, Requiem for a Dream. Y ganó un Oscar como actriz de reparto, como la esposa de John Nash en A Beautiful Mind. Hace 49 años, el 12 de diciembre de 1974, se estrenó El Padrino. Esto es importante. El 12 de diciembre del año 2000, la Corte Suprema de los Estados Unidos publicó su decisión de 5 a 4 en Bush vs. Gore, resolviendo así la disputa por el recuento en las elecciones presidenciales de Florida del año 2000, el año 2000 a favor de George W. Bush, y le entregó así la presidencia sobre Al Gore. Cuando la democracia no despertaba ninguna duda en los Estados Unidos, por una diferencia mínima, la Corte Suprema de Justicia decidió el que ganó. En definitiva, la presidencia por lo decidido en Florida fue George Bush sobre Al Gore, y Al Gore aceptó la derrota, aceptó el dictamen, y ya sabemos lo que ocurrió. Veinte años después, era todo al revés. El 12 de diciembre del año 2015, la Cumbre sobre el Cambio Climático COP21 en París llegó a un acuerdo entre 195 países para limitar el aumento de la temperatura media mundial en menos de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. El 12 de diciembre de 1792, Franz Josef Haydn se dispone a darle la primera clase de composición a un joven de 22 años, Ludwig van Beethoven. 12 de diciembre de 1912, en la ciudad de Ponce nace Enrique Luca Caravaggio. 12 de diciembre de 1915, nace en Hoboken, New Jersey, allí, frente al Hudson, frente a Manhattan, Nueva York, Frank Sinatra. El repertorio de éxitos de este señor, pues, es abultadísimo. Cualquiera que hubiésemos escogido estaba bien, pero como nació frente a Manhattan, aquí va esto. El Editorial, con César Miguel Rondón. Hoy es el día en el que el Congreso de los Diputados en Madrid, España, se va a tomar en consideración la idea de que en España hay unos señores que pueden violar la ley, pueden robar dinero público sin que eso suponga ningún problema. Hoy se debate por primera vez la ley de amnistía y no estará presente Pedro Sánchez, pero sí Alberto Núñez Feijó. Puede que ustedes estén un poco aburridos de este asunto, que es de lo que se trata. Esto lo escribe Carlos Herrera en su monólogo de las 8. Esto fue publicado esta mañana en su programa Herrera en COPE, en la radio COPE. Y dice Carlos Herrera. El asunto es muy importante y las mentiras del gobierno para justificarse son tan desmesuradas, tan bárbaras, que merece la pena ser recordatorios constantemente de lo que significa esta ley. Una ley que permite que unos señores puedan violar cualquier ley sin que eso les suponga un problema. Una amnistía que beneficie a aquellos que tienen poder para ordenar que se borren sus delitos. Es inconstitucional porque cuando la constitución se hizo, se debatió la posibilidad de incluir la amnistía y se rechazó. No hay lugar para ello, pero aunque fuera constitucional, que ni lo es ni lo puede ser, sigue siendo injusta porque rompe la igualdad de los españoles y consagra un privilegio feudal. Es decir, si usted tiene capacidad para presionar a Sánchez, la ley no rige para usted, y si no la tiene, es un pringado que la tiene que cumplir. Cita textual de Carlos Herrera, quien afirma, esto pone a la justicia española a los pies de un prófugo. Estamos diciendo que, ¿qué delitos no existen? No existieron que todo lo que vimos con nuestros propios ojos fue un espejismo de mentes recalentadas por el extremismo, incluidas las que entonces decían lo que decían y ahora dicen lo contrario. Que la defensa de la constitución por funcionarios y servidores públicos fue un abuso contra el independentismo que nos pasamos al querer defender nuestra constitución y el modelo de convivencia. Esto es un gigantesco fraude electoral porque Pedro Sánchez se presentó a las elecciones diciendo exactamente lo contrario. ¿Qué significa esto para el presente de España? Una nación que recién celebró la constitución de 1978, que luego de la debacle que supuso el oscurantismo, el retraso, el anacronismo que supusieron casi 40 años de dictadura franquista, logró remontar las diferencias y pasó del tercer mundo a ser una de las naciones del primero y de las naciones fundamentales de Europa. Una nación con una democracia plena, vigorosa. ¿Qué va a hacer ahora de esta cuando un grupo, un puñado de seres, de políticos mediocres, que escasamente pueden ver más allá de su ombligo, con tal de permanecer en el poder, pues masacran todos los cimientos que construyó esa democracia? Ahora, veremos qué ocurre. Nueve y veinticinco minutos, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 9 y 27 minutos. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canero-Fadul Immigration. Especialistas en todo tipo de visas suman entre ellas más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya arroba canerofadul.com. Canero-Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 9 y 29 minutos. Vamos con las noticias más importantes de este 12 de diciembre del 2023. Israel sigue con su ofensiva militar en Gaza, tras huelgas y crecientes llamamientos a nivel mundial, para que haya un alto al fuego con Hamas, mientras la crisis humanitaria para los 2.300.000 habitantes de La Fraja se va agravando. Por otra parte, la Asamblea General de Naciones Unidas celebra hoy una sesión de emergencia para tratar el último veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y solicitar un alto al fuego inmediato en Gaza. La Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó estudiar la petición del fiscal especial Jack Smith para decidir sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump con relación a los sucesos ocurridos el 6 de enero de 2021, cuando el Capitolio fue asaltado para tratar de revertir el resultado de las elecciones estadounidenses. La decisión del alto tribunal también establece el próximo 20 de diciembre a las 4 de la tarde Eastern Time como fecha límite para que el expresidente Trump responda a la demanda. Además, ayer lunes también se reveló que el Departamento de Justicia quiere llamar a juicio a un perito que analizó el uso del teléfono celular y más concretamente del Twitter que hizo Donald Trump aquel 6 de enero de cara a dirimir su vinculación con el altercado en el Capitolio. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realiza hoy una última súplica a los legisladores estadounidenses para que mantengan el flujo de apoyo militar en visitas tanto a la Casa Blanca como al Capitolio. Zelensky tiene previsto presionar a los legisladores para que repongan los fondos casi agotados antes de reunirse con el presidente Biden. Faltan solo tres días para que el Congreso entre en receso anual el próximo viernes y los republicanos en la Cámara de Representantes hasta ahora se han negado a aprobar un proyecto de ley suplementario de 106 mil millones de dólares que contiene ayuda para Ucrania. Los legisladores europeos enviarán hoy su propia petición de último momento al Congreso. Alexei Navalny, enemigo de Putin y figura de la oposición encarcelado, ha estado desaparecido durante una semana después de estar enfermo, lo que generó preocupación en Washington y entre los aliados en Rusia. Se desconoce su paradero. En agosto fue sentenciado a 19 años adicionales de prisión, además de una sentencia previa de 11 años que cumplía. El Kremlin aseguró también que desconoce el paradero del líder ruso. Estas semanas se espera una votación en la Cámara de Representantes para formalizar una investigación de juicio político contra Biden. La presión del partido republicano para iniciar un proceso formal de juicio político después de meses de acusaciones de que Biden y su hijo Hunter se beneficiaron de la posición gubernamental del presidente está ligada a los esfuerzos republicanos para lograr que Hunter Biden se presente para una declaración a puerta cerrada el próximo miércoles en lugar de permitirle hablar públicamente como han solicitado él y su abogado. Meses de investigación le han dado al partido republicano de la Cámara de Representantes miles de páginas de registros bancarios solicitados, testimonios de socios comerciales clave y acusaciones explosivas de denunciantes del impuesto sobre la renta que estaban investigando al hijo del presidente, Hunter Biden. Pero también están volviendo a afirmaciones que circularon durante mucho tiempo sobre la compañía energética ucraniana Burisma, donde Hunter Biden formó parte de la junta directiva. Como habíamos comentado en nuestro editorial, hoy se está debatiendo el polémico proyecto de ley de amnistía que facilitó la formación del gobierno de Pedro Sánchez. Una vez aprobado este texto, se levantarán por parte de la justicia en un plazo de dos meses la imputación de cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en la tentativa fallida de secesión de 2017 y en los hechos relacionados previos o posteriores. La medida beneficiaría en primer lugar a Carles Puigdemont, quien era el jefe del gobierno regional catalán en 2017 y quien podría así volver a España tras instalarse hace seis años en Bélgica, eludiendo así a la justicia española. Al finalizar nuestro editorial nos preguntábamos ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el daño real que se le está haciendo a la constitución y a la democracia españolas con esta medida? Vamos ahora a España, vamos a Zaragoza, en Aragón, donde está el profesor de filosofía, Juan Manuel Aragüez. Juan Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César, un placer volver a escucharte. A ver, ¿cómo puedes evaluar el impacto real, la trascendencia de la aprobación de esta ley de amnistía? He escuchado que hablabas del impacto en la constitución y en la democracia española. La respuesta es que ninguno. Es una medida que se ajusta a derecho, que encaja en la constitución y que es plenamente democrática. Lo que tenemos en nuestro país es un conflicto abierto desde hace años en Cataluña y hay dos modelos de resolución del mismo. Uno, que es el que ha representado el Partido Popular y ahora Vox, que apuesta por la represión y la vía policial. Y otro, que es el que representa fundamentalmente el actual gobierno plural de la izquierda, que lo que apuesta es por el diálogo. Si atendemos a la evolución de la situación en Cataluña, creo que es muy evidente que la apuesta por el diálogo ha sido todo un éxito y que de la situación de tremendo conflicto en la que se encontraba la sociedad española hace unos años en Cataluña, a la que tenemos ahora, pues media un abismo y la medida de la amnistía pues no es sino una medida más en esa dirección de intentar pacificar la sociedad y evitar el conflicto. Pero en Cataluña tengo entendido estas posturas extremistas no son mayoría, ¿o me equivoco? Bueno, pero lo fueron. Lo fueron. Es que precisamente a lo que hemos asistido es que yo tengo familia catalana. Mi madre era catalana y tengo buena parte de familia catalana que nunca habían sido independentistas, pero como consecuencia de la actitud del gobierno de Rajoy, del Partido Popular, mucha gente que no había sido independentista, sin embargo, optó por esa vía de la independencia, porque entendían que los derechos de Cataluña que se habían acordado en el Parlamento catalán y también en el Parlamento español estaban siendo vulnerados por el gobierno de Rajoy. Entonces, sí que hubo un momento en que la opción independentista rozó la mayoría en Cataluña y precisamente las políticas de diálogo lo que han hecho ha sido desactivar esa posibilidad. ¿No se corre el riesgo entonces de que se separe Cataluña y después el país vasco y después Galicia? No, no, yo creo que eso no es una... La población catalana no está en esa situación en estos momentos. Sí que pudo estarlo, insisto, en el momento en el que se promueve la declaración unilateral de independencia, que es el momento en el que Puigdemont acaba huyendo a Bruselas. En ese momento sí que pudo darse esa posibilidad de un conflicto muy abierto y muy potente. Pero precisamente a lo que hemos asistido durante estos años de gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos ha sido a un proceso de diálogo que ha venido a desactivar las posiciones nacionalistas hasta el punto de que en las últimas elecciones generales los partidos no nacionalistas han tenido una mayoría abrumadora. ¿Aló? El Partido Socialista ha sido primera fuerza relegando a las opciones independentistas. ¿Qué va a ocurrir entonces? A tu entender. Bueno, a ver, el problema es mucho más amplio. El problema es que en España llevamos cinco años con una derecha echada al monte ultramontana, radicalizada, que acusa constantemente al gobierno de ilegítimo. No sabemos muy bien a qué viene esa acusación de ilegitimidad y que utiliza cualquier circunstancia, cualquier situación para cargar contra el gobierno. Bueno, ahora la excusa es la ley de amnistía. Hay una cosa muy curiosa, César, y es que todavía no está aprobada la ley de amnistía, pero sí que en España se aprobó una ley de amnistía y que fue en 1977. Por esa ley de amnistía fueron amnistiados precisamente los fundadores de los partidos que ahora entienden que la amnistía es algo inconstitucional y antidemocrático. Bueno, pues hubo una amnistía en 1977 que evitó que fueran a la cárcel por los crímenes cometidos durante la dictadura los fundadores del Partido Popular y de Vox. Y, sin embargo, ahora lanzan el mensaje de que la amnistía es algo que atenta con la democracia. Es decir, cuando la amnistía les benefició a ellos y les permitió participar en la nueva democracia española, la amnistía parecía que fuera una buena medida, pero ahora que la amnistía se utiliza como instrumento para intentar desactivar tensiones con el tema de Cataluña, pues se utiliza como un arma arrujadiza contra el gobierno. El problema fundamental que tenemos en nuestro país es que tenemos una derecha que no tiene cultura democrática. En la mayor parte de Europa la derecha se tuvo que bregar contra el fascismo, contra la extrema derecha en los años 40 y eso le generó una conciencia democrática muy profunda. En España, por el contrario, nuestra derecha es una derecha que nace de la dictadura, que es directamente heredera de la dictadura y que no tiene esa cultura democrática a la que antes hacía referencia. ¿No la tiene luego de la Constitución y de todas estas décadas de democracia que vienen después del año 78? No, no, no. Precisamente es curioso cómo constantemente se invoca la Constitución desde estos sectores cuando realmente la Constitución es un logro de la democracia española cimentado, como te decía, insisto, en esa ley de amnistía que evitó que los dirigentes de la derecha acabaran encarcelados y con lo que nos encontramos en los últimos tiempos es con una radicalización de la derecha que en el momento en el que pierde el poder desestabiliza al país. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema del poder judicial. El Partido Popular ha evitado la renovación del poder judicial cada vez que ha estado en la oposición, mientras que el Partido Socialista siempre ha facilitado que ese poder judicial fuera renovado cuando el Partido Popular estaba en el poder. No hay un respeto de las reglas del juego democrático por parte de la derecha y últimamente la situación en nuestro país es realmente preocupante porque hay una actitud abiertamente golpista como pudimos ver en las declaraciones de Santiago Abascal, en la toma de posición de Milley hace un par de días en Argentina donde incluso llegó a amenazar al presidente del gobierno con colgarle de los pies recordando aquello que sucedió con Mussolini en la Italia de la posguerra. Lo que quiero decir es que estamos ante una derecha agitadora que se lanza a la calle y que no tiene ningún respeto por las normas democráticas. Y una última pregunta ¿cómo explicas que históricos del PSOE como Felipe González y Guerra mantengan esas mismas posturas en contra de Sánchez y todo lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que Felipe González y Alfonso Guerra dejaron de ser referentes políticos en este país hace mucho tiempo. Las relaciones de Felipe González en América precisamente en Sudamérica sus peligrosas relaciones su vínculo con multinacionales de dudosa actuación moral pues creo que desacreditan a Guerra a González especialmente como cualquier referente de la izquierda. Sigue manteniendo la militancia del Partido Socialista pero yo creo que el Partido Socialista en su conjunto ya no se ve representado en las posiciones que defiende Felipe González. Juan Manuel muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti César. Juan Manuel Aragüez es profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza. 9 y 43 minutos una pausa y ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM Y a las 9 y 45 minutos de la mañana hacemos contacto con Hany Martínez Ward tu abogada de accidentes. Hany muy buenos días. Muy buenos días ¿cómo están? Muy bien. Todos estamos aquí desde nuestra oficina súper ocupados porque en este mes recibimos muchas llamadas por ejemplo llamadas como estoy en un parqueo en Walmart en Target y de repente cogiendo mi parqueo me chocaron tuvieron un accidente o otras llamadas como estoy en el expressway mi carro es pérdida total me van a llevar al hospital ¿qué hago? Y queremos decirle que ya sea su accidente muy pequeño o muy grande usted siempre necesita un abogado de accidente que lo defienda si es la víctima ¿por qué? Porque los seguros cuando hay tantos reclamos así cuando hay tantos accidentes lo menos que quieren hacer es pagar y están abrumados de tantas llamadas de tantas personas llamando a la compañía de seguro y si usted no tiene un abogado que le dé prioridad a su caso pues usted va a ser el último en la línea A ver cuando dices eso es bueno que lo sepa nuestro oyente o nuestra oyente no no tiene que ser un caso grande grave también puede ser un caso muy pequeño ¿verdad? Hany Exactamente porque la ley dice que usted tiene derecho a obtener compensación monetaria si tiene lesiones después de un accidente una lesión después de un accidente puede ser pequeña por ejemplo una hernia discal un desgarre en el hombro por el cinturón de seguridad que le molesta a veces no todo el tiempo vive con dolor pero si tiene consecuencias en su cuerpo o puede ser una cosa grave como está en el hospital está inconsciente pero de igual forma ya sea pequeño o grande la ley le da derecho a obtener una compensación monetaria y a que sus gastos todos sean pagados el 100% así que siempre digo no se descalifique llámenos si usted tiene una lesión interna por ejemplo usted tuvo una lesión cuando era joven se ha empeorado esa lesión por tener un choque de accidentes también tiene derecho a obtener una compensación claro la compensación el dinero que usted va a recibir va a depender si la lesión es grande o pequeña nosotros le vamos a indicar cuánto dinero usted podría ganar por el caso pero no se autodescualifique siempre llámenos para que nosotros le digamos legalmente cuáles son sus derechos y a dónde va a llamar y a dónde va a llamar a cuál número va a llamar a Jani pues al 855-DOLOR55 855-DOLOR55 que equivale a 855-365-6755 le repito 855-365-6755 no se autodescalifique llame a Jani póngase en las manos de ella y de todos sus abogados porque son varios cuántas personas trabajan en tu oficina Jani bueno somos más de 150 personas dedicadas a solamente accidentes accidentes de auto accidentes de buses accidentes de personas cruzando la calle bicicleta peatones camiones todos estos tipos de accidentes todos estos tipos de accidentes 24-7 24-7 ya lo saben 24-7 855-DOLOR55 855-DOLOR55 que equivale a 855-365-6755 muchas gracias Jani muchas gracias estamos aquí recuerde que puede pasar a nuestras oficinas de Miami Lakes en persona en persona en Miami Lakes allí está hoy está como entrecortada la comunicación con Jani Martínez Ward tu abogada de accidentes 9 y 50 como comentamos temprano en la mañana hoy el presidente Volodymyr Zelensky quien está en Washington va a reunirse con parlamentarios casi en plan de súplica para que aprueben la ayuda especial para Ucrania y luego con el presidente Joe Biden que tanto puede lograr el presidente ucraniano en esta visita de emergencia vamos a consultar vamos a consultar esto con la internacionalista Brenda Estefan vamos hasta Ciudad de México Brenda muy buenos días muchísimas gracias por atendernos hola Brenda ¿estás en en la conexión en la conexión del audífono me dicen aquí que no está hecha dicen que está hablando pero no le oímos que se quita quítate los audífonos Brenda pero es que no me oyes Brenda no me está escuchando ah tú si me escuchas te estamos llamando por el teléfono celular a ver y el audio podría salir por el teléfono el video la estamos viendo en el video pero no la estamos escuchando ok muy bien ahora me escuchas Brenda aló listo ah muy bien ahora sí te oímos perfectamente bueno repito la pregunta gracias por atendernos Brenda siempre un gusto estar en tu programa ¿qué tanto puede lograr Zelensky en esta visita digamos de última hora casi desesperada en efecto es una visita desesperada el presidente sabe que tiene básicamente de aquí al viernes antes de que empiece el receso legislativo en Estados Unidos para que haya un acuerdo sobre los fondos que destinará Estados Unidos a la guerra en Ucrania Estados Unidos ha sido el país que más apoyo financiero y en términos de armamento ha entregado a esta causa pues del ejército ucraniano y el congreso estadounidense ha aprobado ya 110 mil millones de dólares de apoyo sin embargo el presidente Biden pedía algo así como 61 millones de 61 mil millones de dólares adicionales y estos pues no se han aprobado por el congreso los demócratas dicen estar a favor sin embargo los republicanos lo han tomado como moneda de cambio este tema para llevar a cabo una negociación con Biden sobre el tema migratorio y dedicar más recursos a la frontera con México para controlar los flujos de migrantes en este contexto el presidente el presidente Zelensky tiene una condición muy complicada pero pues como dices va a ir a hablar con los hacedores de pues con los tomadores de estas decisiones directamente para buscar influir sobre su ánimo ya ahora que tanto va a lograr leía a Fernando Mires una una declaración recién una un post que puso donde decía el gobierno de Donald Trump prácticamente ha comenzado ya con esta decisión de los republicanos en el congreso si han utilizado la ayuda a Ucrania mezclando peras y manzanas como moneda de cambio con el problema migratorio cuando son asuntos completamente distintos que se puede esperar de ellos entonces yo creo que lo que pueda lograr Zelensky es limitado me parece que la negociación está más en manos de la Casa Blanca que en manos de Zelensky Zelensky va como un elemento adicional para buscar ejercer pues presión sobre los legisladores pero como señalábamos esta negociación tiene pues sobre la mesa temas como el migratorio que nada competen a Vladimir Zelensky y que en todo caso requerirán de una negociación intensa fuerte entre la Casa Blanca y los republicanos en el congreso por eso creo que las declaraciones que haga hoy Zelensky si buscarán pesar en el ánimo hacer ver que sin el apoyo de Occidente pues Ucrania no puede seguir combatiendo a Rusia y que lo que defiende Ucrania en esa guerra no es únicamente su territorio sino los valores de las democracias liberales occidentales y que en ese sentido se convierte en primera línea de batalla que está pues también dando una lucha por intereses de Washington y yo creo que pues lo hemos visto en las últimas horas lo que buscará Zelensky es decir espero contar con el apoyo de ustedes si ustedes nos apoyan podemos lograr el trabajo dijo hace unos hace un par de horas y yo creo que en esa línea veremos los mensajes del presidente ucraniano y para concluir Brenda en efecto es así si no tienes ayuda Zelensky Ucrania está perdida así es el país que le ha dado más apoyo a Ucrania es Estados Unidos como bloque el bloque europeo si juntamos a todos los países de la Unión Europea si superan el monto que ha dado Estados Unidos por un poco pero solamente si sumamos a los 27 miembros de la Unión Europea si lo hacemos por separado por mucho Estados Unidos es el país que más apoyo le ha dado y en efecto el ejército ucraniano no tendría las capacidades de seguir enfrentando al ejército ruso si no fuera por el apoyo de Estados Unidos tanto en términos financieros como en términos de equipo militar preocupa que al mismo tiempo que hay esta discusión en el Congreso estadounidense en el caso europeo también se habla de las dificultades para seguir aportando dinero a esta guerra y municiones del gobierno alemán habla de que en enero se le acabarían las municiones que puede destinar esta guerra y en tanto pues el occidente tiene abierto un nuevo frente de batalla en gaza con la guerra en medio oriente y pues eso complica que la banda ancha de operación que tiene en términos diplomáticos militares pues de recursos en general Estados Unidos está hoy dividida no solamente en estos dos campos de batalla sino también en la región del indo-pacífico en su rivalidad con China y pues esto hace que digamos el que mucho abarca poco aprieta decimos en México y hace más complejo que puedan seguir apoyando a Ucrania además de que la población civil parece estar ya un poco más cansada de este tema ya no tiene la INCO que caracterizó pues el apoyo de la opinión pública en los primeros meses de la guerra el año pasado y pues todo esto complica la situación del gobierno ucraniano Brenda muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy gracias a ti César Miguel como siempre por la invitación un gusto haber estado en tu programa gracias Brenda Estefan desde Ciudad de México y seguimos en México porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya está haciendo la investigación sobre los hechos ocurridos el viernes en el municipio de Texcalitlán en el estado de México donde un enfrentamiento entre pobladores e integrantes de un grupo criminal dejó 14 muertos hacemos ahora contacto también en la capital mexicana con el periodista José Sánchez Macías Pepe Macías Pepe muy buenos días gracias por atendernos César como están muy buenos días Pepe que fue lo que ocurrió allí en Texcalitlán Uf bueno pues mira estamos hablando de el hartazgo de la población César he tenido el gusto de platicar contigo en varias ocasiones de lo que ocurre en mi país de lo que está ocurriendo en México con respecto al crimen organizado lo que pasa en Texcalitlán este pasado fin de semana es que es un grupo es una comunidad de campesinos que se dedica a la cosecha de legumbres chícharo y habas durante varios meses un cártel que se llama la familia michoacana que justamente proviene de Michoacán un estado muy cercano a Estado de México y a la Ciudad de México ha tenido cooptados a estos pobladores mira César les exige por cada kilogramo de haba o de chícharo que ellos que ellos siembran entre uno y siete pesos cuando el kilo cuesta casi trece pesos es decir cerca del cuarenta y cinco por ciento les exigen de cobro de piso a estos criminales los criminales ante un estado fallido y la ausencia de un estado que proteja a los ciudadanos decidieron por sus pistolas aumentarles este cobro de piso para no hacerles daño para no secuestrarlos para no ta 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 los pobladores hartos porque se cansaron de denunciar ante las autoridades del Estado de México y ante el gobierno federal el viernes se quedan de ver con los criminales y entonces hay una gresca ¿qué pasa? machetes y oses contra cuernos de chivo contra armas largas y pistola de la gresca salen once personas muertas perdón catorce personas muertas once criminales y cuatro cuatro personas de la población aquí el tema César lo que ocurrió es que es la población abandonada harta de que les estén quitando sus cosas porque además tienen que pagar impuestos como todos los ciudadanos normales hartos bueno pues salen toman la justicia por ellos mismos y se enfrentan al crimen organizando provocado una provocando unas imágenes de verdad dantescas gente con machetes contra personas contra con armas largas enfrentándose todo por cuidar o por proteger sus tierras ante un crimen organizado que va avanzando durante este sexenio querido César el crimen organizado ha avanzado en medio de esta estrategia que ya hemos platicado y que la sigo mencionando y como mexicano me parece irrisoria esto de abrazos y no balazos pareciera que desde el gobierno federal que es el encargado de atender el problema de la seguridad de nuestro país ha regalado estos abrazos al crimen organizado y los balazos los estamos recibiendo la población los mexicanos que estamos día a día trabajando y luchando por este país ya lo que me sorprende me produce alarma uno entiende que exista crimen organizado en temas de la droga el fentanilo la cocaína X pero chícharos el crimen organizado haya llegado a los chícharos por Dios el narcotráfico el crimen organizado en este país está metido hasta en la sopa te voy a dar un ejemplo en estados como Guerrero las tortillerías no pueden comprar maíz a otras personas o otros grupos que no sean el crimen organizado los tortilleros compran el maíz al crimen organizado que hasta vez estos cuates le robaron a los agricultores y entonces si uno si yo tengo una tortillería y se me ocurre comprarle a otra persona diferente que no es este crimen me matan de esa forma está filtrado el crimen organizado mira nada más como ejemplo hace cuatro meses comenzamos a vivir una inflación en el limón pero no había una razón económica de las que conocemos y la que se ha estudiado económicamente para que esta inflación existiera cuando empezamos a investigar los periodistas resultó que Michoacán que es el principal productor de limón en el país está siendo los productores de limones están siendo extorsionados y les piden entre 10 y 15 pesos es decir poquito más de un dólar por cada kilogramo de limón eso obviamente lo trasladaban a los consumidores y entonces es un impuesto creado y una inflación creada por el crimen organizado así de metido este el crimen en mi país y cómo es que López Obrador dejó que esto ocurriese y ahora dice que ya va ya se está haciendo la investigación creo que mañana es decir hoy voy a informar de lo sucedido ¿qué es esto? tú nada más imagínate César un presidente que esto ocurre el viernes un presidente que te informa hasta el martes además en un estado que es gobernado por el mismo partido que él representa y que él fundó hay un común denominador en lo que está pasando con el crimen organizado César al mismo prácticamente en el mismo nivel que está avanzando el crimen organizado avanza Morena en el gobierno es decir el partido Morena si se llama el partido el partido López Obrador hoy tiene controlado 23 de los 32 estados y en estos 23 de los 32 estados el crimen organizado y el narcotráfico ha crecido son esto que te platicaba la última vez donde el crimen detiene las ciudades se hace de ellas provoca violencia y después la suelta es justamente este corrido en paralelo lo que ha habido como consecuencia en un gobierno que está llegando a Morena y bueno pues el estado de México apenas es Morena desde este año y bueno pues hemos estado viendo estas masacres constantes porque además es el estado que justamente rodea a la ciudad de México y es el paso natural hacia la ciudad de México que es obviamente la capital ya muy muy grave Pepe muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy al contrario querido César como siempre a tus órdenes y un saludo y arroba soy Pepe Macías ahí me encuentran abrazo César y a todo el auditorio Pepe Macías desde Ciudad de México 10 y 4 minutos una pausa y ya regresamos una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio y habíamos leído en su momento que la UNESCO la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura había aprobado la inclusión del bolero en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el bolero la solicitud ante la UNESCO la presentaron por igual México y Cuba porque si bien el bolero nace en Cuba concretamente en Santiago de Cuba es México el que se apodera y empieza a divulgarlo de una manera extraordinaria y allá al fondo suena Bésame Mucho de la mexicana Consuelo Velázquez quizá el bolero más más versionado en el mundo y ahí está en la versión de Don Pedro Vargas cuando hicimos en la vida hay amores incluíamos ese bolero donde el hombre le suplicaba a la mujer cuando ya no tenía más argumentos para convencerla bajaba el tono se ponía chiquitito y le decía Bésame en el montaje muy exitoso que hicimos aquí en Miami en Miami Beach el hombre era Rafael Pollo Brito y la mujer nada menos que Lena Burke Lena y el Pollo bienvenidos a este programa especial sobre el bolero en la mañana de hoy un abrazo buenas madrugadas buenos días hola Lena querida cómo estás muy bien cómo están ustedes ahí en el estudio hay algo curioso hola pollito cómo estás mi amor un abrazo no mentira no es porque sea temprano que tengo como un tú sabes un refriado un refriado de estos mayameros de repentino porque o sea a mí nada más se me ocurre ponerme bermuda sin ver el tiempo y bueno y como tuve varios varios concertos en estos días bueno un poquito ahí tú sabes estoy hablando por esta razón me dicen Pollo Ronco pero no importa un abrazo Flor un abrazo querido un abrazo un abrazo también para ti para nuestra querida Lena además esto está muy bien pensado muy bien pensado desde nuestra última conversación Pollo a ver hay algo curioso y es que ninguno de los dos es propiamente bolerista pero el bolero es universal a todo latinoamericano un latinoamericano puede ser rockero pero a la hora del bolero de hacer un bolero le va a salir muy muy natural y ustedes dos una vez que les dije qué tal si se lanzan en esa piscina nadaron como peces en el agua quizá sea por tu ascendencia cubana y por ser hija de quien eres y nieta de quien eres cuéntale a nuestros oyentes de dónde vienes Lena pues Lena viene de una casa donde el bolero se desayunaba se almorzaba se cenaba mi abuelita Elena Urque le decían la señora sentimiento reina del feeling y fue el bolero jazz que se impuso en Cuba y bueno pues de ahí viene la música a mi casa mi madre Malena también cultiva al bolero hasta el día de hoy y yo soy la tercera generación que he luchado mucho para tener pues luchar escribir mis canciones tener mi propio estilo pero como dice mi mamá mi abuela desde el cielo quiere que cante bolero así es así es así es y te salió de manera muy muy natural el bolero cuando cuando tuviste que enfrentarlo ¿no? cuando por ejemplo fue algo muy bonito porque al lado de este de este grande que es el pollo brito hay que ponerse fuerte y e interpretar ¿no? desde dentro desde la raíz de lo que es la canción y en este caso el bolero así es cuando hiciste casi nada cuando hiciste en la vida y amores ¿qué bolero fue el que más te entusiasmó con el que más te identificaste Elena? bueno creo que uno de los más fuertes ¿qué te pedí? el pollo decía que es a ver está sentada en el piano ¿hay algo de eso? ¿puedes dar algo de eso? eh bueno bueno sí a ver ¿sabes qué Elena? no se puede con el piano porque tiene que ser acapella ¿no? sí tiene que ser acapella las notas opacan al 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 Zoom no le gusta la música a ver acapella a ver pruébalo acapella que que te pedí que te pedí que te aprecio que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor que no te te pude más más poner y aunque quise robar la luz para ti no pudo ser eres tu voz es realmente un instrumento cuando subes el tono el el Zoom dice esto es un instrumento esto es una especie de trompeta y y acusa el el golpe tú me habías dicho pollo que esa era en la obra ese era uno de los momentos que a mí más te te impactaba te asustabas cuando ella arrebataba con que te pedí porque era era una mezcla de emociones por la admiración que siento de Elena y y lo que hablan del bolero aunque yo no tengo una familia tan legendaria legendaria que dices tú con tanto abolengo mis tías y mis tíos son unos cantantes de 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 una cajita de de cerveza pues mira entonces me dice y me decían tú puedes cantar lo que tú quieras pero tienes que aprender a tocar boleros con el cuatro porque el que canta bolero sí canta y eso a mí me quedó grabado porque y es verdad o sea el que canta un bolero si no se va a esa historia que está diciendo ese bolero no tiene vida y cuando yo veía a Elena porque nosotros estábamos detrás del escenario y mamá mugallo mira echamos chiste y de repente cuando yo la veo casi llorando y cantándome actuando por supuesto cantando que te pedí y yo no sabía si seguir actuando abrazarla y aunque sea un bolero tan popular que uno casi siempre el músico se va un poquito por lo más denso por las cosas un poquito más no sé y dice no mira este era el que a mí me me sacaba del sitio donde estaba que te pedí y recuerdas que le respondías tú en ese momento yo no me acuerdo pero tú le respondías con lo siento por ti de a lo siento por ti de Rafael Hernández me podrás olvidar me podrás olvidar oye si tú sabes que yo es un logro para mí hacer esto porque yo te decía César yo no me aprendo yo no me aprendo las letras yo no voy a poder cantar esto yo no puedo salir con un iPad imagínate yo no puedo salir con un iPad para leer esto y me metí tanto en esta obra tan increíble que oye que yo la quiero hacer otra vez por favor sí yo también y yo también yo que soy la productora también quiero como la piden yo quiero yo quiero a mí me llama la atención César si me permite participar también y es lo que tiene que ver con las letras porque evidentemente el montaje que se hace que tú diseñaste para hacer esta obra tiene que ver con lo que se dicen unos a otros cuando estas letras son interpretadas y hay boleros que son de verdad de rasgarse las vestiduras ¿no? esas letras que tienen que ver mucho con despecho no hay boleros ¿no hay boleros feliz o si hay? si hay bueno si hay pero yo le no 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 eso no se inventó una no mira una vez una vez yo le pregunté sobre eso a a cureta alonso y porque la pregunta se la hago le digo Tite los boleros tienen un momento para cortejar y otro pues para reclamar dice claro porque en la primera parte tú estás procurando seducir conquistar a esa persona amada y en la segunda parte es porque esa persona amada ya no está se fue y porque en la felicidad no se canta le pregunto porque en la felicidad la gente no canta la felicidad no se canta la felicidad se vive se goza es decir cuando están enamorados plenos y felices quien va a perder el tiempo cantándose vive enamorándose pero Betsy Mar Díaz me hizo una acotación el otro día y me habló de un tema que si se canta en el momento de la felicidad aunque no es un bolero originalmente una ranchera el bolero puede asumirlo amaneci en tus brazos del gran José Alfredo Jiménez verdad a ver cántalo allí para que vean amaneci otra vez es que está muy yo tomo la voz así entonces estoy muy bajita y lena amaneci otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobije la cara con tus manos para seguirte amando todavía pero llegaste tú casi dormida tú me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas mentiras muchas horas se puede poner para si se hace una segunda parte puede comenzar allí claro y después hacemos que vuelvan a pelear y se vuelvan a en fin oye claro eso es bueno tú eres increíble para eso déjame decirte lena que yo en estos días yo no desde que César porque César porque es el que me ha dado la noticia a mí de de lo del bolero no en la UNESCO y digo oye mira Cuba por supuesto México y uno no se puede olvidar de Puerto Rico y hubo un bolero que oye yo no sé por qué razón yo creo que veo un especial de Ismael Rivera y justamente como yo soy malo con las letras voy a buscarlo para tenerlo aquí veo que en el 2015 César Miguel Rondón una una acotación sobre uno de los boleros más hermosos que también yo considero que fantasía sideral ay cómo no del maelo sí y tú digo no puede ser pero me quedé pensando con ese con ese tema que es es un es un bolero también que tiene un final bonito y hermoso sí 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 es más casi casi un aire infantil tiene ajá lo podemos buscar porque se casa la luna con el sol ¿sabes? ¿lo conoces Lena? no esa no la conozco fíjate oye mira el sol es que seguramente cuando la puche el sol se había casado con la luna en una ceremonia original llegaron a las estrellas las estrellas a la boda en mágico carruaje celestial la reina de la luz vistió de blanco y todo el universo iluminó el cielo se tornó de mil colores y todas las flores hablaron de amor qué bonito nadie más conquistará la luna la luna se ha casado con el sol qué bonito qué bonito increíble para despedirnos regálanos algo Lena tú sabes César que bueno no puedo tocar el piano pero no importa mi abuela siempre en las descargas en Cuba en mi casa cuando tú sabes que tomaban sus traguitos y tal así no puede ser qué cosa tan rara qué raro eso y entonces tú sabes que que mi abuela cuando a veces ya estaba ya como cansada y tal y se iba quedando dormida y luego se despertaba y siempre cantaba este bolero que yo creo que viene de Argentina no sé exactamente pero dice la mujer y al amor no se asoma no merece llamarse mujer es cual flor que no esparce su aroma como un leño que no sabe arder tiene un mágico idioma que con besos se puede aprender puesto que una mujer que no sabe querer no querés llamarse mujer y el coro dice una mujer debe ser soñadora coqueta y arder en el corazón frenético ardo para ser una mujer muy bien bueno habrá que inventar un modelo porque vi a Zoom es complicado si a Zoom no le gusta la música no le gusta no le gusta bueno oye pero César dígame Elena sin instrumentos la cantó en dos sostenidos mayor y perfecto y eso no es tan tan fácil no para nada es que Elena es una maravilla Elena es mucha música junta mucha música gracias 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 muy bien gracias Elena gracias a ustedes tienes un evento Elena a ver perdón tienes un evento estamos los viernes sábados y domingos en el Bayfront Park es un show de variedades como un Broadway musical de Broadway que se llama Cuba bajo las estrellas Cuba Under the Stars y será el eslogan del Tropicana en la vieja época exactamente es un show como de Tropicana con 24 bailarines 15 músicos muchos artistas entre ellos mi madre Malena esta servidora Luis Bofi Niquel Taya muchos más artistas actores y de todo y yo creo que vale la pena verlo porque yo nunca bueno el año pasado yo participé pero este está muchísimo mejor y muy muy bien hilado y me gustaría que la gente lo viera aquí en Miami en el Bayfront Park y bueno los tickets están en el 305 222 2221 y en el cubaneredestars.com muy bien los invito a ustedes allá vamos allá vamos gracias gracias lena burke gracias rafael pollo brito el reloj indica un abrazo gracias muchas gracias a ustedes 10 y 25 minutos ya regresamos en un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón 10 y 28 minutos prepárate para manejar la tendencia en Sao de Ikea tu concesionario de confianza con el mejor servicio al cliente nuestros asesores de ventas están listos para guiarte y mostrarte la mejor opción para ti ya sea arrendamiento o compra también te brindarán orientación sobre cómo prepararte para tener un buen historial crediticio antes de comprar un auto nuevo además el nuevo auto eléctrico EV9 ya está en South Day Kia haz tu cita para probarlo no te lo pierdas South Day Kia es tu puerta de entrada al futuro ven y únete a manejar la tendencia con nosotros visita South Day Kia hoy en 17120 South Dixie Highway Miami, Florida 33157 te esperamos ayer el presidente de Colombia Gustavo Petro pidió archivar las investigaciones que hay en su contra en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes por la posible financiación ilegal de su campaña electoral al considerar que no hay pruebas concretas por parte de los demandantes así se desprende de un comunicado publicado por la defensa de Petro tras la diligencia en la que se retomó una investigación por presunta financiación ilegal y por superar el tope de gastos de campaña de qué estamos hablando logrará Petro eludir este tema tan delicado y espinoso vamos a Londres donde está de paso Mario Carvajal consultor senior de asuntos públicos y columnista del país de Cali Mario, muy buenos días bueno, muy buenas tardes por allá gracias por atendernos Mario muy feliz de estar aquí con ustedes Mario, ¿qué es lo que está planteando el presidente Petro? el presidente Petro está planteando que la investigación que se está dando ahorita en la comisión de acusaciones sea archivada algo que no es nuevo si uno se remonta históricamente al accionar en esa en esa comisión son varios los presidentes que han estado acusados ante ella por ejemplo las chuzadas del Dar durante el gobierno Uribe estuvieron acusadas allí también al presidente San Pedro en su momento al gobierno Santos por el caso de Odebrecht y ahora en una investigación y al gobierno Duque por el caso de la Ñeña política también en esos casos la comisión decidió ir más adelante y archivó las investigaciones Mario, ¿quiere decir que no se va a proceder entonces? ¿no se va a ir más allá con todo esto? yo creo yo creo que políticamente no en lo que se concierne a la comisión de acusaciones coloquialmente en Colombia a esa comisión se le conoce como la comisión de absoluciones justamente por su accionar tan ineficaz ante estos casos de investigaciones profundas en caso de corrupción o en este caso pues el presidente del ingreso de plata por encima de la campaña los topes primitivos de manera tal de que algo que podría poner en aprietos a Gustavo Petro ya no no y en especial si no se pone a revisar quienes componen también esta esta comisión ¿quiénes la componen? por ejemplo en este momento hay tres miembros del pacto histórico tres del partido conservador tres del partido liberal dos miembros de la alianza verde lo cual indica fuera de eso también hay dos de las curules de paz lo cual indica que pues tiene además dentro de su misma coalición de gobierno varios miembros de esa comisión entonces la verdad que no no representa un riesgo político para para el presidente Petro la investigación en este en esta comisión pero el delito si se cometió digamos ahorita queda en el sistema de justicia colombiano evaluar las pruebas o no que hayan de este caso esto no significa que en los estados judiciales esto no se siga investigando esto simplemente significa que dentro de la de la comisión no se procederá pero no cambia el hecho de que la fiscalía y las autoridades judiciales sigan investigando y sigan destapando pruebas para evaluar o no la la digamos las condiciones en las cuales se da toda esta situación de los ingresos ilegales a la campaña de Petro ya Mario muchísimas gracias por atendernos en esta mañana no con mucho gusto muchas gracias por la invitación Mario Carvajal columnista de El País de Cali en este momento en Londres 10 y 34 minutos las noticias de este momento en Conexión Radio que noticias tenemos en este momento Flor Alicia escucha esto César el primer tren nocturno en nueve años entre las capitales de Alemania y Francia llegó hoy a París símbolo del renacer de este servicio en Europa en plena lucha contra el cambio climático de Monet a James Bond pasando por supuesto por Agatha Christie o Alfred Hitchcock el tren nocturno forma parte del imaginario colectivo en Europa e inspiró artistas como el escritor ruso León Tolstoy en su obra maestra Anna Karenina en el que simboliza el infortunio el tren de noche en Europa se encuentra en fase de expansión ahora después de que la competencia de los vuelos de bajo costo casi acabara con ellos hace una década salvo en Austria que hizo una apuesta por preservarlos la empresa de ferrocarriles austríaca OBB compró a su rival alemana de Uchebank sus antiguos coches Kama que reacondicionó y pintó de azul noche en su interior varias opciones asientos dormitorios de hasta 6 personas o compartimentos privados de hasta 3 el ministro alemán Volker Wissen resumió desde la estación central de Berlín el lanzamiento de esta nueva era para la alianza del tren nocturno de una forma bastante terrenal currywurst para cenar y croissant para desayunar muy bien muy bien gracias Floralicia hay que hacerlo César hay que hacerlo leo lo siguiente el tribunal supremo de los Estados Unidos aceptó ayer estudiar la petición del fiscal especial Jack Smith para decidir sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump con relación a los sucesos ocurridos el 6 de enero de 2021 cuando el Capitolio fue asaltado para tratar de revertir el resultado de las elecciones en Estados Unidos la decisión del alto tribunal también establece el próximo 20 de diciembre a la demanda horas antes Smith había presentado un documento ante la Corte Suprema en el que pedía a los magistrados que intervengan lo antes posible y deciden si un exmandatario es o no completamente inmune de ser imputado con cargos federales ¿de qué estamos hablando aquí? vamos a consultar la opinión del doctor Frank Quintero Junior abogado penalista aquí en Miami Frank muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy gracias a esa por la invitación a ver ¿qué es esto que acabo de leer Frank? ¿cuál es la acción que ha intentado el fiscal Smith? bueno del punto de vista de lo que diríamos que sería estrategia la movida es una movida brillante por parte del fiscal en mi opinión el punto legal que si el expresidente tiene o no tiene inmunidad más tarde o más temprano va a llegar a la Corte Suprema entonces lo que lo que este fiscal ha hecho es que ha pedido que la Corte Suprema mire ese punto legal ahora y se evite el proceso normal de lo que es una apelación la Corte Suprema ha tomado este tipo de acción en otros casos por ejemplo en el caso del expresidente Nixon la Corte Suprema decidió sobre el punto que ellos estaban en litigio y evitaron el proceso normal de apelación esto es algo que la Corte Suprema ha hecho anteriormente y es una movida por parte de Smith en mi opinión como dije brillante porque va a evitar la demora de lo que es el proceso de apelación el punto va a llegar a la a la Corte Suprema si la Corte Suprema decide oír este punto legal que en sí no ha no ha tomado esa decisión todavía se requiere que cinco jueces estén de acuerdo para oír este argumento lo que la Corte ha hecho es que le ha dado hasta el día creo que 20 de diciembre para que los abogados de Trump presenten su posición sobre si la Corte Suprema debería oír el caso o no es decir la jugada de Smith es brillante en el sentido de si la estrategia de Trump es irle dando largas al asunto pues vamos directamente a la Corte Suprema y evitamos la dilación pero corre el riesgo de que la Corte Suprema diga no ¿verdad? Correcto pero ese siempre ese riesgo siempre va a existir porque eventualmente si Trump va a un juicio y lo condenan y su defensa es que él tiene inmunidad absoluta como él dice ese punto va a llegar más tarde o más temprano a la Corte Suprema la Corte Suprema va a tener que decidir ese punto que es hasta dónde llega la inmunidad de un presidente hasta ahora los jueces que han oído ese argumento lo han rechazado y han dicho que el presidente ningún presidente tiene inmunidad absoluta en otras palabras tiene inmunidad por los actos y las acciones que toman como presidente dentro de los parámetros de la oficina de presidente pero por ejemplo si un presidente mata a un individuo eso no es parte del oficio o de las de las obligaciones de un presidente por ese acto el presidente ningún presidente tuviera inmunidad él precisamente ese fue uno de los ejemplos que puso el propio Trump hace ya tiempo diciendo que si él disparaba en la quinta avenida de Nueva York no le iba a pasar nada ¿no? bueno lo que él dijo y si dijo eso pero dijo en el en el contexto de que no va a perder ningún voto no perdiría ningún voto ¿me entiendes? no que tuviera inmunidad sobre eso simplemente que no perdería ninguno de los de los de los votantes que están a favor de él ¿me entiendes? y estaba correcto honestamente estaba correcto ¿me entiendes? ahora si la corte suprema acepta y vota como han votado los jueces previos en el sentido de que no tiene inmunidad el presidente Trump por los sucesos del del 6 de enero del 21 podría eso le perjudicaría a Trump en su campaña electoral en su aspiración presidencial bueno primero que si la corte suprema decide a favor de la fiscalía dice que el presidente no tiene inmunidad absoluta automáticamente Trump pierde esa defensa en corte no va a poder argumentarle a un jurado que él está que él tiene inmunidad inmunidad es un término y un argumento legal no un argumento sobre los hechos ¿me entiendes? sí él perdería ese argumento automáticamente ¿ok? segundo no prevenir esa decisión no preven no preven no prevenía la la elección de Trump como presidente ahora volvemos otra vez algo un tema que hemos discutido antes es que va a venir el momento si Trump gana las elecciones y si lo condenan a un nivel federal si un presidente se puede perdonar él mismo y eso es lo que los los expertos legales están estamos hablando de expertos legales de la constitución ¿me entiendes? van a estar en debate sobre ese punto si un presidente puede perdonarse él mismo por por crímenes cometidos y veremos a ver ya veremos entonces qué ocurre se pone interesante esto sin dudas Frank muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy gracias César como siempre y muchas felicidades a ustedes y a nuestros oyentes gracias doctor Frank Frank Quintero júnior es abogado penalista tanto en la corte federal como estatal nos habló aquí en Miami 10 y 43 minutos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión radio por éxito 107.1 FM aquí en Miami continuamos en breve con César Miguel Rondón en conexión radio por éxitos 107.1 FM y ya que entramos en el mundo del cine vamos a la ciudad de Los Ángeles donde está Mireia Vilanova Mireia es guionista de cine y televisión productora de cine y televisión crítica de cine miembro de BAFTA la Academia del Cine Británico Mireia muy buenos días gracias gracias por el madrugonazo para participar en el programa de hoy gracias a ti César a ver estamos ya entrando en la temporada de los premios gruesos en este lado del mundo y ya se han anunciado los Golden Globes si si se anunciaron justo ayer y claramente pues eso siempre marca el pistoletazo de salida a la temporada de premios cierto es que para los Golden Globes las predicciones siempre son un poco más anchas porque claro ellos diferencian entre el drama y la comedia y entonces siempre hay muchos más nominados pero nos da una buena idea más o menos de cuáles van a ser las películas que van a competir más durante los próximos meses a ver danos tu visión tu lectura de estas nominaciones yo creo que no hubo no ha habido mucha sorpresa a nivel de quién se ha llevado más nominaciones está Barbie está Killers of the Flower Moon está Oppenheimer está Past Lives alguna sorpresa igual en las películas que se han quedado más fuera por ejemplo Ferrari no ha conseguido ninguna nominación aunque las críticas están siendo buenas y The Color Purple el remake del Color Púrpura creo que se ha quedado solo con dos nominaciones y no ha logrado nominación a mejor película de comedia o musical pero en general muy interesante también interesante ver películas de habla no inglesa que se han colado entre nominaciones a mejor película como serían Anatomy of a Fall y The Zone of Interest o también actores en películas de habla no inglesa que se han colado en las categorías de actuación como sería la protagonista de Fallen Leaves que es la película finlandesa de Aki Kaorismaki o Sandra Huller que está nominada por Anatomy of a Fall y que tiene serias posibilidades de estar nominada al Oscar Anatomy of a Fall viene de Cannes viene de de alzarse allá con la palma de oro y que que porvenir le ves a esta película en medio yo creo que tiene un porvenir increíble lo que me extraña es que Francia no la seleccionara para representar a Francia en los Oscars en la categoría de película internacional no me acuerdo como se llama la película que si representa a Francia que no ha conseguido nominación a los globos de oro en película internacional es una película de Juliette Binoche es una pena yo creo que Anatomy of a Fall va a conseguir muchas nominaciones a los Oscars este año justo hubo los premios del cine europeo este pasado fin de semana y se llevó pues mejor película mejor dirección mejor guión varios galardones así muy grandes también conseguió dos premios Gotham hace un par de semanas a mejor película internacional y mejor guión así que yo no me extrañaría verla entre las nominadas a los Oscars a mejor película a mejor dirección y a mejor guión y a mejor actriz por supuesto fíjate que en esta best motion picture drama están las otras dos digamos extranjeras Past Lives y The Zone of Interest sí, sí yo justo vi The Zone of Interest la semana pasada me pareció increíble y vi Anatomy of a Fall hará cosa de un mes y también está me gusta muchísimo también se nota de que al final lo que tienen los globos de oro es que a diferencia de los Oscars en los que votan 10.000 personas los globos de oro solo votan 300 periodistas entonces por eso también muchas veces las predicciones no acaban de ser del todo correctas lo que está muy bien es que los periodistas que votan para los globos de oro son periodistas de la crítica internacional que están basados en Hollywood entonces yo creo que ahí también es por eso que vemos esas películas internacionales colándose en varias categorías ahora las tres estadounidenses que figuran se las traen Oppenheimer la de Scorsese Killers of the Flower Moon y Maestro ¿ya viste Maestro? sí la de Maestro me pareció preciosa y también entre las nominadas a Mejor Película Drama está Past Lives que fue una que despuntó muchísimo al principio de la carrera de los Oscars y que a mí me pareció preciosa y total súper sutil pero no sí Maestro me parece increíble lo que ha hecho Bradley Cooper y obviamente pues Killers of the Flower Moon y Oppenheimer también están totalmente a otro nivel ¿cómo es que una película como Made December tan dramática queda nominada entre musical o comedia? eso lo hacen muchas veces los estudios eso en final no lo deciden los votantes de los Globos de Oro sino que lo deciden los estudios cuando hacen su submission de su película para los premios son ellos los que eligen si la van a mandar en categoría comedia o en categoría drama hay muchos estudios que saben que tienen más probabilidades de estar nominados en la parte de comedia y por eso la mandan por ejemplo The Martian de Ridley Scott con Matt Damon ganó el Globo de Oro Mejor Película de Comedia que es como bueno yo no sé muy bien qué hay de comedia ahí pero ok yo creo que igual aquí sí que habría que meter un poco de mano y intentar que los estudios no hagan esta especie de trampa para colar sus películas porque sí May December yo no la consideraría comedia tiene igual algún momento así como medio gracioso pero no es una comedia en ninguna manera de ninguna manera mencionaste Ridley Scott y fíjate que no figura para nada con su Napoleón a ver yo vi Napoleón igual hace un par de semanas admiro muchísimo el trabajo que ha hecho Ridley Scott haciendo una película tan épica que le habrá costado muchísimo levantar pero a nivel de a nivel de igual de fotografía de production design sí que va a conseguir nominaciones a los Oscar los Globos de Oro no tienen no 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 aparcan las categorías técnicas pero ninguna de las dos performances principales me parecieron especialmente interesantes la película tampoco es nada del otro mundo así que yo eso más allá de las categorías técnicas tampoco la veía imponiéndose ninguna categoría principal hablemos de los directores Bradley Cooper por Maestro Greta Gerwig por Barbie Yorgos Lantimos por Poor Things Christopher Nolan por Oppenheimer Martín Scorsese por Killers of the Flower Moon y Celine Song por Past Lives ¿cómo ves esa competencia? la veo la veo increíble me hace muchísima ilusión además Celine Song creo que Past Lives es su primera película o si no será de sus primeras me hace muchísima ilusión verla en esta categoría los demás me parecen opciones pues obviamente visto como son las películas y el recorrido que están teniendo pues no veo especialmente ninguna sorpresa en las demás creo que igual va a ganar esta categoría Christopher Nolan pero cualquiera de los demás me parecen justos y merecedores ganadores ¿ves a como ganador a Christopher Nolan? sí yo creo que sí a ver aunque está un poco abierto yo diría que sería Christopher Nolan a ver Martin Scorsese también ha hecho una película increíble personalmente me gustaría que ganara Greta Gerwig porque me encanta Greta Gerwig pero entiendo que quizás eso es una decisión un poco más controvertida ya y hablando de los actores ¿será este el momento de Bradley Cooper por maestro porque están Bradley Cooper Cillian Murphy por Oppenheimer Leonardo DiCaprio por Killers of the Flower Moon Coleman Domingo por Rostin la que produjo la que produjeron los Obama Andrew Scott Barry Kilhan ¿cómo ves esto Mireia? yo veo por esa categoría que probablemente vaya a Cillian Murphy al final lo que hace también en Oppenheimer es increíble obviamente el trabajo de Bradley Cooper en el maestro es muy destacable pero también ha habido un poco de controversia con maestro con todo el tema de la nariz prostética que a mí me parece una tontería pero la gente se acuerda de esas cosas también en cierta manera al menos o quizás es solo la nube de Twitter pero también estoy viendo a mucha gente que está criticando como la ansia que parece que tiene Bradley Cooper por ganar un Oscar nadie en Hollywood quiere ganar un Oscar más que Bradley Cooper y al final eso también igual le echa un poco para atrás a la gente pero yo creo que Cillian Murphy ha hecho papel increíble en una película que ha recaudado que ha recaudado casi mil millones de dólares en todo el mundo eso realmente es digno de ser compensado bueno ahora es que tendremos oportunidades Mireia para seguir conversando de películas ya que como dijiste los Golden Globes dan el pistoletazo para la gran temporada de premiaciones sí espero que sea una temporada muy interesante bueno tiene toda la pinta teniendo en cuenta las películas que están compitiendo sí tenemos una buena temporada sin duda Mireia mil gracias por atendernos en la mañana de hoy gracias a ti César Mireia Villanova desde la ciudad de Los Ángeles 10 y 56 minutos por el día de hoy en conexión radio fue una producción de Floralicia Anzola para éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en edición y montaje Carlos Prato en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón